Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito como un naki Uri explota como Saki-saki Prende los motores que hago a Saki En la etiqueta Jenny Llegaron los Ananaki No le pague el puri Sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene No trajo pantisito pa' que el nene Saki-taki, taki-taki, taki-taki, taki-taki